El hotel de Hobson. Nunca falta el chocolate limpio. Me cuesta mucho decidir, pero cada cosa tiene su aquel. Si se puede, ¿por qué no? El brunch es más divertido con amigos. Mi comida favorita es la pasta y me gusta con queso, con tomate, con todo. No hay nada que no me guste, en realidad me gusta todo, pero la gente se muere de risa cuando me digo que no me hace que los cielos oscitos con patatas. No voy al Gis ni nada de esto, pero no tengo coche y me propongo ir andando a todos lados. Y esto en Madrid... La limpieza, lo más importante. Intento no maquillarme todos los días. Muy importante la máscara, un lápiz efecto gol y un bálsamo labial. Pintarte la calla del ojo con un lápiz gol y luego difuminar el pincel mojado. Mi prenda favorita es un mínimo que tengo de serie. Indudablemente vestidos. Nunca falla un pasco. Nunca digas nunca, pero la verdad es que la cañonera no me gusta nada. Siempre el duero. No tengo una marca favorita per se, pero me gusta mucho trabajo que está haciendo J.O.B. Anderson y también me gusta mucho saber más. Mis zapatos perfectos son unas sandalias planas de verano. Ser fiel a uno mismo y no crecer a tu propio estilo. Dejar mi trabajo para hacer lo que realmente me gusta y conseguir vivir de ello. Conserve el pirámide. Llegar a crear mi propia marca de moda. Llegar a crear mi propia marca de moda. Capito.